Bienvenidos a este video que ustedes me pidieron La votación que hice de que querían saber primero Si mi primera rutina de stand up O que les contara este pedo De cuando estuve en las luchas Y ustedes eligieron que las luchas Que Tlaloc y todo el pedo Pues ahí les va Hoy voy a enseñarles el equipo de Tlaloc Todo, cada cosa que usaba Las botas, todo el pedo Y les voy a contar unas 3 cosillas de la lucha Como empecé Con quien entrené, donde De algunas luchillas y de anécdotas que me acuerde Del poco rato que estuve ahí En ese pedo de la lucha Pues ya cuando vamos a empezar este pedo Y también les voy a enseñar un par de cosillas que me encontré ahí A mi yo con mucha banda ya lo sabe Pero siempre me han mamado La lucha libre, desde morrito Desde que me acuerdo, de hecho aquí les voy a enseñar Una foto que ya tenía yo Años que no veía, algo que me encontré apenas Es el primer evento de luchas Que fui en toda mi vida, ya tenía como 3 años O máximo 4 años Y fue el primer evento que fui Me acuerdo que luchó la parca Que luchó el cibernético Y tenía mi foto con el ciber Pero esa ya no la encontré Así el ciber Acá cargándome wey Y yo bien morrito wey Me cargaba así Como bebé wey Yo de 3 años y el ciber acá hay un amado cargándome wey Y esa foto ya que sabe donde quedó wey Aquí sabe que pedo wey Pero ya no apareció Pero aquí les tengo una papi ¿Con quien creen wey? Con la parca Mira nada más Este es el primer recuerdo que tengo de la lucha libre Mi primer evento que fui en vivo Mira nada más Pinche fotaza wey Con la parca Me acuerdo de ese evento cuando acabó Nos tomamos la foto con la parca y con el ciber El otro morro que está aquí Es mi primer que me está grabando ahorita Ahí está bien asustado el pender wey No mames Con trabajo verga no también yo Pero ahí mi motito con la parca wey Bien chingona wey Este evento fue de un salón que tienen Nadado del mercado wey Ahí por la japa wey No me sabe wey Ahora que haga el video del barrio Que estoy preparando para ustedes bandita Voy a pasar por ahí wey Voy a decir aquí fue donde vine Para las luchas por primera vez wey Se llama el para las fiestas wey Ahí arriba los luchadores wey La triple A La 3B es estelar Pues ahí queda esta fotito Para el recuerdo Para mí se hace una foto bien verde wey Me acuerdo del primer momento El primer momento Y luego con la parca wey Como les digo Empecé desde morro Yo nada más me dedicaba Pues a lo que estuviera en la escuela Y a puras luchas Y se me empieza como cosquilla Desde como los 12 años más o menos Yo quiero Es mi sueño wey Ser luchador Ser luchador A los 17 me atreví a ir a Entrenar lucha Que andaba busque y busque Un gimnasio donde entrenaran Y ya me Un wey me contó Que está en Apatlaco Que era el último guerrero Y ahí fui a pedir informes Con el último guerrero Y todo el pedo Y fue la primera vez Que vi un ring así de cerca wey Que me Que lo toqué Y dice No me sentí bien chingón Ya quería ir a entrenar Luego al siguiente lunes wey Fui entrenado por el profe Skyder wey Ahí me entrenaron Aproximadamente como dos años wey Entrené ahí con Skyder Y como al año Debuté wey Me debutaron wey Pero cuando un personaje bien Este No es un equipo de otro wey Que dijo Yo tengo este wey Que ya no usa wey Pues póntelo wey Y ahí te lo pones un nombre De black Tú vas a ver el negro El equipo wey De black Así que te presentes Si hay fotos de esas No del momento de mi primera lucha Pero una de las primeras Y la foto la voy a dejar aquí Esa la acabo de encontrar ahorita en internet Está de bien baja calidad Y todo el pedo Pero es lo único que tengo De ir luchando La foto que está apareciendo aquí Es el equipo que les digo Es una playerita gris Y las mallas negras La neta no me acuerdo Ni como me llevaba En ese entonces Pero era algo de black Y máscara prestada Y máscara negra prestada wey Una máscara parecida Como a la de Como el corte de la de Rey Mysterio Más o menos Es lo único que hay De cuando luchaba Pero no era Tlalo Que era el black algo ¿Cómo le llamaremos el black? El blanco cubo Y lo que llamo Cuando dije No, si voy a seguirle echando verdad wey Y dije No, ya mejor voy a comprar el mío No, para que ando con este prestado Si yo voy a dedicar a esto wey Y me acuerdo que lo primero Que me compré Fueron mis botitas Me acuerdo que se las me enseñan una vez Aquí están las botitas Estas son las que Las que me armé Me armé primero las botitas Antes que todo el equipo Y pues La neta es así Estas botas Nunca me acomodé Nunca me acomodé A luchar con esas botas wey Estaban bien incómodas No las armaban wey Las senté bien pesadotas wey Me cansaba más wey Me cansaba más luchando Y no es tan ligeras Pero Como que el material es muy rígido Y mi pie estaba todo incómodo siempre wey Y se veía muy bonita Pero pues la neta Si me sentía bien incómodo ¿De dónde te las dieron wey? A 1200 wey creo Si no me equivoco eran 1200 Pero de los de antes wey Estas botas me dan un chingo Pero si la neta Para luchar Nunca me acomodaron wey Nada más iba a ser mis mamadas Cuando usaba estas botas la neta Y eso fue lo primero que me armé Ya tenía mis botitas Pues seguía luchando con el otro wey Ya tenía el nombre pensado De Tlaloc desde hace un rato Y pues fue cuando compré el equipo Completo de Tlaloc Ya se los enseño a la bandita de una vez Vamos a enseñar esta madre Oye pero si la ganaste en el otro wey No lo tengo hasta la fecha Por si te interesa wey Antes de enseñarle el equipo de Tlaloc La primera cosa que les voy a enseñar del equipo Es las rodilleritas Las rodilleritas papi Estas rodilleritas Aquí están muy desgastadas wey Pero no creas que de luchas wey Estas desgastadas de viejas Que las dejé como Ocho años guardadas Estuvieron ahí Y pues se putearon Nomás así de Entonces las luché como Quédate unas quince veces wey También les voy a contar Mandar Es el que me ponía abajo wey Es el que me ponía abajo de mi equipo Porque estaba bien pinche Flaquito Flaquito wey Y se me tenía que poner relleno Aquí en las partes wey En los muslitos wey En el pito Que siempre Pito siempre me ha faltado wey Y las alguitas wey De mi relleno de alguitas wey Es hasta luego Aunque no luchara Me lo ponía así con mi estrella wey Pinche culo que se le veía No mames wey Como el de Latin Lovers dijo Mira Este me protegía por eso Y me ayudaba a ver Me dejaba bien entero de la pierna De arriba le hizo Pero de la pierna entera Y ahora sí pues le vamos a enseñar el equipo completo no Le vamos a enseñar lo chido Las mallitas papi Mira nada más wey Es un color azul que será wey Azul turquesa que le llaman wey Su turquesa Detalles como plateado Con el mismo color Pero el platinado Para que resalte Y se va acá chido No se va brilloso Como el del místico papi Son sencillitas Aquí tiene nada más Su quetzalcóatl El de amarillo con negro papi Estas son las que ya con el relleno Se veía bien entera La piernita wey Son estas las que se llenaban Aquí están las mallitas ¿Cómo las ven? ¿Sí están chidas? Están aquí Están chidas Pues sencillas ¿no? Sí es como No deben ser ¿no? Como estas se nos hacen así Sencillitas y chidas Pues ahí están las mallitas De el buen telado Y pues ya les voy a enseñar Lo chido bandita Lo perrón de este pedo La máscara Aquí viene la máscara Del Tlalos Del Tlalos Mira No mames papi Mírame Es la primera vez Que se enseña la máscara Del Tlalos Tlalos ¿Cómo la ven? La verdad sí está chida ¿Verdad? Sí, la verdad La máscara está chida O sea, miren El diseño de la ETA Me late muy cabrón Significado así Que ustedes Significado que tenga la máscara En relación con el nombre Pues no La verdad no No, Tlalos nada más Le puse porque Pues se veía contorro Con mi nombre Dije Nada más Mi nombre de la vida real Puede estar dentro De mi nombre de luchador A huevo Nada más lo meté La T La C a Tlalos Y ya quedó Los ojos La verdad no me inspiré En alguna máscara en especial Como que dije Sí, siento que se van a ver chido Y sí Me latió como quedaron Aquí su detallito Y aquí su detallito El que salió a Tlalos Que te digo que no Tiene nada que ver Con el nombre de Tlalos Pero pues dije Ya le llevé la idea A poco verde De los payasos De los luchadores Y él fue que me la hizo Me la hizo realidad ¿Tardaste mucho en diseñarla? Pues comentaré Como mi semanita Ahí queriéndole Como meter todos Esos colores Usando las mallas Todo el pedo Ahí está la mascarita Mi gente Pues aquí está Todo el equipo de Tlalok Todo completito Completito De Tlalok tuve Como les comentaba Hace rato Hubo solamente Como unas 15 luchas Más o menos Y todas La neta Fueron moleras Todas ¿Tú te acuerdas Eres el que más Me acompañaba De afuera de una iglesia ¿Te acuerdas De la iglesia de San Judas? En Distacalco En Distacalco Pero afuera de iglesia Me limpeé como Cuatro ojales Y en una de las iglesias Que fui a luchar Los vestidores Estaban de la verga Y tenías que mear En una cubeta Todos meábamos En una cubeta Y él pasaba Estaba de la cubeta Al ponte Y él pasaba Ese mierda No Pues como Cuando bajabas De tu lucha A todo meado No Vuelía bien culero Te acuerdas De proceso Te has que aguantar Es sin cobrar Tostón 100 baros Ese pinche Me toparon reyes Del sol Y está más culero Porque la lona Está bien caliente Te late Porque como Es gratis Afuera de las iglesias Pues a los días Se junta un chingo De raza Y de niños Es cuando te rifas Más chido Y fue afuera de iglesias Afuera de mercados También De aniversarios De mercados Y la vez que más Que tuvo más participaciones En esa época Que estaba en el pedo De la lucha Eran elecciones Y los partidos políticos Llevaban luchas Al municipio Y no Era mi semana Era las semanas Vergas Porque Pues ya te luchabas Desde martes Hasta sábado Luego Y luego Como esos días No me interrumpían En el tianguis Decían No Está bien Vergas Y como Lo más chido De todo Fue una vez Que El pico De la carrera Fue una vez Que luché En el mismo evento Que lucharon Los perros Del mal Yo fui La primer lucha Obviamente Y esos Encerraron El profe Torganza El hijo Del perro Puro verga Los de la familia De Tijuana El zumbi Puro verga El güey Puro chingón Se está chingón Por esa vez Entras hasta Con musiquita chino Se trata Chido Pues es un sueño Conocerlos Porque no Yo me cogería Bien cabrón Me alejaba Lo más que podía Pero verlos Decía No más Me dueció Algún día Voy a ser Como ese cabrón No me acuerdo Pero me pusieron La genérica Que entró la tercia Corró la genérica Y entramos Toda la tercia Juntos Algo que el evento Pone el plan seccional Fue lo más chingón Fue como Fue como Lo más chido Este video Es para contarles Todo tal cual Como era Y pues ya Eso fue como El logro Y otro logro También que tengo Y es como Un recuerdo Que me siento Muy chido verlo Último mes Ya luchaba Cada ocho días Y en una arena De Nesa Que se llamaba La 2 de junio Ahí me iba A rifar Mis tirantes Y mi logro De ahí De esa arena Fue aparecer Alguna vez En el programa De los que pegan En la pared Y ese pedo Y en mi foto Mi nombre Así en chiquito Primera lucha Pero también Tienes que se los enseño Para que lo van chido Pues aquí está Miren Aquí está El programa Donde estuve En un evento Hecho el 29 de julio Del 2012 Arena Gimnasio 2 de junio Donde nacen Y se hacen las estrellas Partil Iniciamos a las 6.45 Ahí está Toda la información De ese día Del cartel Como pueden ver Está todo el programa Chido Todo chido Todo chido Todo chido Y aquí Padrino Exactamente La lucha Que dice ahí Para calentar lona Tlaloc Partil Tlaloc Y Sifo Contra Astro Negro Y Cheyenne Papi El Cheyenne Era mi compa Y era con el que siempre Luchaba Aquí está Esa lucha Que me rifé El 29 de junio Hace 8 años Anterrando con Sifo Para enfrentar Astro Negro Y Cheyenne Y mira papi Aquí está el programa Pero para que van Como la arena 2 de junio Esos güeyes Aman al planeta Pues reciclan De la otra vez La nota Para el de la panificadora De la otra vez La nota Ya de papel Si trae tu nota Si chinga su madre ¿Quién se va a llevar Esa mamada Mira Si me la llevé Pinche panificadora Sanjasito Esa de se ve Pues estos bandas Fueron los mayores Lugros que tuvo Slavok En la lucha libre Vieron esos morros Que tu vayas entrenando Y diciendo Mame Este güey La trae bien perra Este va a entrenar Bien chingón Y la nota Si mamada Hacía movimientos chingones Pues me aplicaba Me latía Me quedaba aquí 15, 20 minutos Media hora extra Y pues si La nota si me latía Le echaba un chingo De huevos Pero a la hora De luchar Luchar Con gente Pues si Era otro Me cohibía Estaba más flaquito Y como que siempre He sido como Ahorita lo que ya me vale Verga por el stand up Ya como que hablo más Y todo Pero pues era más Penoso Me daba pena Que la gente me viera Y pues ahí tenía La atención de la gente Me ponía bien nervioso La cagaba Me equivocaba Como que No había un chingo De cosas que me fallaban Y pues ahorita Si Ya quiero Pues si tengo Esa cosquilla La neta del trenar Porque sé que ahorita ya Fue ese miedo A que me va la gente Ya no lo tengo Ya me lo quité Con este desmadre Haciendo videos Haciendo estando Pillar Ese miedo ya se me quitó Y siento que era lo que me impedía Para ser un buen Luchador Y pues si Me la tenía La neta quiero Como Pues en un futuro cercano Regresar como a entrenar Y todo ese pedo Para darle vida al claro Como se merecía Porque la neta no le di No llené No llené el equipo La neta güey No llené las mallas No llené estas botas A Chile si le voy a echar huevos Para en algún momento Volverlas a usar Y llenarlas Hasta de más Esta que les enseñé Que fue el primer cartel En el que estuve anotado Fue también El último Fue mi última lucha Esa fue mi última lucha Cada entrenamiento Y luchas Son putizas Y si me costó un chingo Esto poco que hice Me costó un chingo Y lo valoro Y algún día siento Que lo puedo Todavía estoy en edad De disciplinarme Y poder hacerlo bien verga En algún momento Espero que En todo lo que regrese Y ahora si De unos pinches Unos espectáculos Bien perrones Y de esa última lucha Que les decía banda Pues la neta Si no la armé Pues la banda Con la que estaba luchando Pues como la cagué Y dijo No mames No hagas así Los entiendes No la cages así Nos cagas la lucha A todos Y me acuerdo Que me dijeron Ah pues échale huevos Si me sientes que Armas por esto Pues échale huevos Y no pues a la vez Y me acuerdo Que dije No pues igual Y no la armo Por este pedo Y me aguité Me puse triste Me acuerdo que En ese tiempo Como les digo Pues a la parte Que estaba Pues no estaba Luchando tan chido Y cada que iba a luchar No ganaba ni madres Pues dije Mejor le echo huevos Al tianguis Porque de aquí No estoy ganando Nada más estoy perdiendo Y la neta Ni lo estoy haciendo tan chido Mejor lamento huevos Al tianguis Y ya después junto Zumbar Y ya me puedo dedicar A luchar Y ese pedo huevos Y pues no Ya no se pudo Pero en un futuro Si pienso Volver a echarle ganas Y entrenarme chido Y hacerlo bien Y llenar las mallas Del Tlalo Como debe ser papi Y pasar de Pues de ser el wey Que está hasta abajo ¿No? Anda este pedo Ya fue Esta fue la historia De Tlalo Ya les conté Todo el pedo ¿Entonces el Tlalo No lo armó? No El Tlalo No lo armó Pero yo si te pato Tu madre ¿Ves? ¿Ves otra persona A mí dime huey Y ahorita lo dejamos En los niños Como nada huey Con ustedes En exclusiva Tlalo Tlalo Tlalo